Ay tonto, tonto corazón, sigues llorando, sigues sufriendo Sabes muy bien que ella no te quiere y no te ama Y tú, sigues llorando, sigues sufriendo Canta, chelita, la santiaguera Después de mucho tiempo, aquí está, nuevamente, el sentimiento de chelita Ay tonto corazón, ¿por qué lloras? ¿por qué sufres? Ay tonto corazón, ¿por qué lloras? ¿por qué sufres? Dese, dese, alejarte, olvídalo ya una vez Dese, dese, alejarte, olvídalo ya una vez Nuestro aprecio sincero y reconocimiento Para el ingeniero Joel Belis Campos Siempre trabajando por el distrito de Salcabamba Y para su plana de regidores, abacadores del pueblo Ay tonto corazón, no sabes ni lo que quieres Ay tonto corazón, no sabes ni lo que buscas Tú solita te alejaste Tú solita te alejaste No necesitas ni olvidarlo Ahora dices que lo amas Cuando todo está perdido Si ya sabes que lo amas Si ya sabes que no te quiere Déjala, que se vaya Algún día volverá Ese día Ese día Será demasiado tarde ¡Salud, Chelita! Pero sin llorar Ay tonto corazón Ya no te perdes tanto Ay tonto corazón Ya no te perdes tanto Sabes bien que fue tu culpa Acepta lo que hiciste Mándete al margen de su vida Porque su amor ya perdiste Para confecciones Jinx Chior De Julián Obregón Cajas y Familia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Salta que salta Baila que baila Ay tonto corazón Ya no llores Ya no sufras corazón Por ese amor que se usó Algún día encontrarás Otro amor verdadero Ya no llores Ya no sufras corazón Ya no sufras corazón Por ese amor que se usó Algún día encontrarás Otro amor verdadero Algún día encontrarás Un amor verdadero, Chelita Ya no llores Ya no sufras corazón La barca Más joven del color Producciones musicales Torrecillas Cóticas 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 Gracias.